La Cacaza de Libra Entertainment Ay Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ya me gustó Chabela, contigo quiero empiezarme Ya me gustó Chabela, contigo quiero empiezarme No vamos mañana, antes que amanezca el día No vamos mañana, antes que amanezca el día Para las sultanas, la tierra de la alegría Para las sultanas, la tierra de la alegría No vamos mañana, Chabela, para las sultanas No vamos mañana, Chabela, para las sultanas Baila esta cumbia, esta cumbia colombiana Ay Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ya me gustó Chabela, contigo quiero empiezarme Ya me gustó Chabela, contigo quiero empiezarme No vamos mañana, antes que amanezca el día No vamos mañana, antes que amanezca el día Para las sultanas, la tierra de la alegría Para las sultanas, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para las sultanas Nos vamos mañana, Chabela, para las sultanas ¡Vamos mañana, Chabela, para las sultanas! Gracias por ver el video.